Vamos con número 3 Dice, write the correct verb Escribe el verbo correcto A ver, si dice in a plane ¿Cuál será el verbo correcto aquí? I'm planning Do it Lie in a plane A ver, letter B Dice, your homework ¿Cuál será el verbo correcto aquí? Yo Test Test What Do, ¿verdad? Do Do your homework A hacer tu tarea A ver, letter C ¿Cuál será el verbo correcto? Do Play Play, ¿verdad? Play Campbell A ver, letter B Letra D Tell 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 a story, ¿verdad? Tell a story Tell Letter E Letra E Watch TV Watch TV Ya está Watch TV Watch a video Watch a video o watch TV, ¿verdad? A ver Number 4 Dice Escribe Una oración con los verbos De la número 3 De este ejercicio 3 Vamos a crear una oración Por ejemplo Vamos a empezar con la letra A En la letra A dice Fly in a plane Creo mi oración, ¿no? I don't I don't I don't A ver I don't Fly In a plane Ya creé mi oración con la letra A ¿Cuál sería mi oración con la letra B? Voy a utilizar ¿Y si también puede ser en bus? A ver Vamos a usar el pronombre you ¿Ok? ¿Cómo sería? Don't ¿Por qué es pronombre de hombre? Es pronombre you, ¿verdad? You don't Do Your Homework, ¿verdad? Ya está Letter C A ver ¿Copiamos la misma? Yes, vamos a copiar Yes, porque la número 4 está relacionada con la número 3 Ahora, en letter C dice Play humble En la letra C dice Play humble ¿Verdad? ¿Cómo sería mi oración utilizando play humble? Play humble Podría ser I don't Ya, ok I don't I don't Play humble Humble, ¿verdad? Humble Ya está Letter D dice Tell a story Vamos a utilizar el pronombre he ¿Ok? He ¿Cómo sería aquí? Do 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 Dasen 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 Tell Tell I story I story, ¿verdad? Muy Sí Y letter I dice Watch TV ¿Cómo sería? Vamos a utilizar el pronombre she Acá está She She Don Don't Dasen Dasen Watch TV Watch TV Muy bien Ya está Está súper easy, ¿verdad? Súper fácil Sí Déjame copiar todo Me falta poquito Copy, copy Copienlo chicos Copy Me Ya terminé Baby Muy bien Me Ya terminé Baby Good A ver Ya Ya Yo terminé Muy bien Baby Good Muy bien Ya está Yes El vocabulario Tienen que copiarlo en su cuaderno ¿Ok? Esta clase De Ok Esta clase Puede estar copiada En el cuaderno ¿Ok? Aroncito No rayes Hijo Mi Te Tienen que copiar los ¿Qué? El vocabulario Pueden la mis Se me 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 A ver Ya está No copié El vocabulario Me No copié No copié Me falta ¿Cuánto te Falta Mi amor? Se te Se me Me Falta Los dos Ya Harry Ya Harry El Video ¿Qué pasó Franco? Mi Mi Estaba Puedo irme Haciendo Tarea ¿Cómo? Ahí Sí Mi Se me Finish Del Bajo Ahí ¿Puedo ir Haciendo La Tarea Del Bajo Ahí Sí ¿Cómo Enemis? Muy Bien Muy bien Mis amores Entonces Ya estamos Culminando Con la clase De hoy Recuerden Que deben Este No enviar Su evidencia ¿Qué ¿Qué pasó? Carria Carria Este Mi amor Porque tengo que empezar Mi otra clase También ¿Sí Princesa? Pero el video Vas a poder O Toma De Tome Captura Ya Sí Eso te iba a decir Mejor Tome de captura, ¿ya, princesa? Ahora sí, mis amores. Estoy muy bien, te parece copiar yo. Ya, mi amor. Bien, chiquitos, preciosísimos. Esa es la clase del día de hoy, mis amores. Sí, nos vemos la siguiente. No se olviden copiar la clase en el cuaderno y enviar la evidencia de lo que hemos trabajado durante la clase. ¿Ok? Gracias por hoy. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.